Mañana todos al pabellón, lo dicho, un partido importantísimo para Udea, como también lo fue este pasado fin de semana el que jugó el equipo de balonmano. Lo tuvo difícil, la victoria fue muy sufrida. El club balonmano Ciudad Greciras ganó 30-29 en un partido no exento de dificultades ante un buen balonmano Corazonistas, que hizo un encuentro muy completo y puso en apuros a los de Alejandro Ledesma, que vuelven a ganar en casa y se mantienen entre los mejores de la liga. Samuel Rodríguez reconoció que les costó mucho, mucho más de lo esperado, pero finalmente los puntos se quedaron en Algeciras. La verdad que ha sido... empezamos un poquito lo que es relajado a lo mejor, pensando que podía ser un rival un poco más débil por estar en los puestos de descenso, pero al final a la vista está el resultado que ha sido complicado hasta la última bala. Al final lo importante es que nos quedamos con los dos puntitos. La verdad que es una categoría bonita en el sentido de que al final todos los rivales son complicados, que no hay ningún equipo que tú veas más fácil, porque al final cualquier equipo te lo complica. Y ellos venían que al final los dos puntos a ellos les vendrían muy bien porque al final pegarían un salto para mantenerse en la categoría. Sí, la verdad que al final el ambiente, el grupo y al final ayuda a todos a que sean un poquito más contentos y más ganas de seguir aportando. Gracias.